Hora y media de reunión entre el alcalde de Chiclan, Ernesto Marín, y el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel Cárdenas, ha dado como fruto que hay entendimiento, a priori, entre Ayuntamiento y Administración Autonómica en el proyecto para Santipetri. Pero habrá que esperar, como dice el delegado, a conocer con detalle toda la información que desde el consistorio se les ha trasladado para poder emitir una opinión sobre el proyecto Bosque Pesquero. Hoy ha sido un primer planteamiento muy general. Hoy no podemos hablar de detalles concretos del proyecto, ni nos da tiempo a estudiarlo en profundidad, ni es el momento. El momento es decir que desde la agencia de puertos el desarrollo de la península de Santipetri está necesariamente muy vinculado a la actividad portuaria, por eso estamos involucrados, por eso queremos, como he dicho antes, ser parte de la solución, del impulso. El alcalde por su parte insistía en que, si hay buena voluntad, el proyecto para el poblado saldrá adelante y parece ser que la hay. Yo creo que ya, digamos, los agoreros y la gente que al final lo que quieren es, si contra más, contra peor, mejor para mí, eso hay que echarlo a un lado, hay que mirar al futuro, hay que mirar por los ciudadanos, que es lo que están esperando, que le impine por ellos. Y Santipetri es una cosa muy especial. Santipetri es la visualización de lo que la política tiene que ser hoy, mirar para los ciudadanos, porque ya no podemos esperar más tiempo, son 30 años prácticamente de abandono. El Ayuntamiento de Chiclán envió el pasado jueves el anteproyecto Bosque Pesquero a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz para solicitar una nueva concesión administrativa, al mismo tiempo que al jefe de la demarcación de costas, Andalucía Atlántico, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, quien ha de emitir un informe al respecto. Para evitar suspicacias, el alcalde insiste una y otra vez en que el Ayuntamiento ha decidido pedir esta nueva concesión administrativa debido a que la actual tiene unos usos muy restrictivos, al permitir sólo aquellos que tenía la península en el año 1988. Además, tal y como dice literalmente el informe de costas, en 1989 la mayor parte de las edificaciones del poblado estaban en proceso de ruina ante el abandono tras más de una década. Esta concesión se centra en el modelo de vida y trabajo de esos años. Así se contemplaban viviendas destinadas a habitaciones para obreros, colgaderos de atunes, almacén de chancas y depósito de sal. Gracias.